Cuando estés desorientado El corazón y la voz Piensa en mí Piensa en mí Cuando estés de cara al cielo Piensa en mí Si precisas un consuelo Piensa en mí Si te falta algún te quiero No lo olvides, por favor Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Que yo voy contigo Donde quieras hasta el fin Piensa en mí Que yo para curarme las heridas Pienso en ti Si precisas buena suerte Piensa en mí Un abrazo fuerte, fuerte Piensa en mí Cuando todo esté perdido Siempre habrá una solución Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Que yo voy contigo Donde quieras hasta el fin Piensa en mí Que yo para curarme las heridas Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Si un buen día Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Que yo para curarme las heridas Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Oh, piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Oh, piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Oh, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin